¡Carajo, policial! ¡ Cage, policial! No están solos, no están solos. ¡ Transforma a este nuevo amigo! ¡Aterranos, policía! ¡El pueblo está contigo! ¡Aterranos, policía! ¡El pueblo está contigo! ¡No están solos, carajo! ¡No están solos, carajo! ¡ántate, policía! ¡Amigo! ¡El pueblo está contigo! Después de laser bandeja 25 Simply, deciciéndoles que se metiera como mal. ¡Ahorita, Franja! ¡Otra lucha! ¡Otra lucha!